buenas noches desde tailandia queridos amigos y seguidores estamos aquí en el norte en shanghai vamos a hacer el famoso masaje de piernas porque si no hago uno de cuerpo entero no podría grabar no podía grabarlo y nada me ha tocado una masajista muy femenina como voy a apreciar ahora hemos cogido 30 minutos por 100 watts 3 euros 30 minutos lo vamos a hacer de piernas y nada aquí tenemos aquí tengo a mi masajista que ya está aquí mira qué guapa la cara que ha puesto ha sido de pocos amigos me están limpiando los pies con ese trapo está limpiando los pies con ese trapo que no sé si tiene más el trapo que mis pies pero bueno ha sido para descansar un poco las piernas que venimos cansados de caminar tenemos cansado de caminar por el mercado oeste en el night bazaar y bueno un poquito para relajar las piernas nunca viene mal y si a tomar y un poco la verdad es que al ser un machote aprieta fuerte mejor un machote disfrazado de mujer y nada mientras que cambia de de postura voy a grabar un poco por aquí el sitio donde estamos mirar aquí podéis encontrar todo tipo de cosas desde tiendas de ropa como tiendas de dibujo manuales de cuadro tiendas de productos de aquí naturales comida frutas batidos hay de todo ahora vamos a enseñaros cómo me masajea el gemelo o la lista de pollo porque lo mismo una lista de pollo la verdad es que aprieta fuerte se nota que es un hombre porque la la de al lado tiene menos fuerza y menos ilusión por hacer el masaje que se nota que no se está haciendo sin muchas ganas es una señora mayor y me da lástima pero aprieta aprieta con pocas ganas la verdad un poquito de polvo talco para evitar picores aquí va la señora que todavía no parece que está empezando todavía lleva dos horas ahí con el pie vamos a la media hora y sólo ha hecho un pie le acabo de decir a la mujer que le apriete más porque parecía que la estaba acariciando y se lo ha tomado muy a pecho mirar está metiendo ahí un palo de madera en la planta del pie que le va a sacar el palo le va a atravesar el pie con el palo quería extra strong pues toma extra strong que siente se vea de risa quilla pero fuerte no no bueno nada era mostraros un poco algo típico de aquí del país de tailandia y si venís por aquí y no tenéis mucha mucha ruta organizada y queréis pasar media horita una hora relajaos y recuperando energía ya sabéis y podéis pararos aquí y hacer un buen masaje o en algún sitio parecido eso es todo así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y